Presidenta, Vicepresidenta Cuarta del Gobierno, Presidenta del Consejo de Estado, Ministra, Ministro, Senadores y Senadores, Diputadas y Diputadas, Presidente de la Audiencia Nacional, representantes sindicales, autoridades, representaciones, amigas y amigos, familiares que están aquí también, aunque está lejos, pero hay muchas juntas aquí también en Madrid. Gracias por estar aquí hoy. Muy buenos días, medios de comunicación, a todos y a todas. Gracias por su presencia en este sencillo, premativo acto de traspaso de campina. Hoy es un día especial para este país, pero también para quienes asumimos el gran reto de transformar y formar parte del Gobierno de España en el desempeño de las tareas que nos ha encomendado el Presidente Pedro Sánchez. Un honor, un orgullo y una enorme responsabilidad que asumo con ilusión, con pasión, con humildad y con un compromiso infinito. Pero también es un día muy especial para las mujeres de este país. Tenemos un gobierno feminista, comprometido con la igualdad de género. Un gobierno que en su composición y en sus políticas, como ha anunciado nuestro Presidente, hará de la igualdad de género su seña de identidad. Quiero, como comprenderán, que mis primeras palabras sean para agradecer mi gratitud al Presidente del Gobierno de España por confiar en mí como Ministra de Política Territorial y Función Pública, así como a mi Presidente de Canadá. Gracias, Presidente, por estar aquí. Sé que has hecho un esfuerzo muy importante que lo agradezco. Gracias por el compromiso continuo y para que siempre confiamos a mí. A ver, siempre adiós. Y también quiero agradecer a quienes me han apoyado a lo largo de mi vida, y nuevamente a mi familia, quienes padecen, como ustedes, comprenderán las consecuencias de la actividad política y, sin embargo, siempre están a mi lado de manera incondicional. También quiero expresar mi respeto a todas las ministras y ministros que a lo largo de los tiempos han desempeñado esta castella ministerial. Bien, la sabrán, quizá que también me dio la posesión cuando yo fui delegada de Gobierno. Y también a ti, ministro. Gracias por tu cariño y por compartir conmigo este año. Quiero, además, en este momento recordar con mucho cariño a una persona que ha sido ministro de esta casa y que ha significado mucho mi trayectoria política. Me refiero a Jerónimo Saavedra Acevedo, uno de mis maestras. Y, cómo no, también a las maestras que he tenido a lo largo de mi vida. Hoy aquí se encuentra una de ellas. Gracias, Mayra Teresa, por enseñarme tanto y, sobre todo, por cuidarme. De estar siempre pendiente de mí. Muchas gracias. Vaya mi reconocimiento, mi primera declaración, ya después de los reconocimientos y agradecimientos, a los empleados y empleadas públicas de la Administración General del Estado. Sé que cuento con su profesionalidad para el gran trabajo y la tarea que tenemos por delante. Soy empleada pública. Por tanto, conozco en primera persona la disposición y la dedicación constante que tienen todos ustedes al servicio de la ciudadanía. Por eso, en este momento, quiero reivindicar la importancia que tiene la voluntad de servicio público de todas las Administraciones. Porque, tal y como consigo la política, esta es pasión. La política es compromiso. La política es diálogo. Y, sobre todo, la política es entendimiento. Entendimiento entre las Administraciones en el marco constitucional, bajo los principios de autonomía, de solidaridad, de reconocimiento del hecho insular. Porque estos principios facilitan la imprescindible y necesaria cooperación para el ejercicio de las competencias asumidas. Este es y será uno de los vectores de la actuación ministerial. Tenemos, junto a mis compañeros de gobierno, mis compañeros, una misión apasionante. Dar respuestas a las demandas ciudadanas que esperan de nosotras acciones que mejoren su vida. Así como contribuir a los desafíos, perdón, contribuir a articular los desafíos de una España plural, de una España diversa, en donde conviven lo tradicional con lo moderno. Donde conviven lo de siempre con lo de ahora. Pero, sobre todo, con lo que vendrá. Tenemos la obligación, y este gobierno tiene la convicción, de poner en marcha en nuestro país lo que se ha venido a llamar un proceso de modernización excepcional. Todo empeño, día a día, toda nuestra tarea estará, al menos la mía, como ministra, de comprender y valorar la situación actual de nuestros territorios. Para impulsar iniciativas que contribuyan a que las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, los caminos insulares, los consejos insulares y las ciudades autónomas colaboren en la mejora de las condiciones de vida de las personas. Realmente, en definitiva, una sociedad mucho más justa. Decía Simón Bauman que, cuando se trata de encontrar el camino para lograr una forma civilizada de vida en común para toda la humanidad, debemos recordar que la seguridad y el bienestar de una parte del mundo no se puede conseguir ni mucho menos garantizar si no se extiende a toda la ciudadanía, sin dejar a nadie atrás. Esto significa que el derecho a una vida segura y digna es, por encima de cualquier cosa, una garantía contra las consecuencias de la desigualdad. En esta primera intervención, como ministra de Política Cultural y Función Pública, me gustaría hacer un llamamiento a todas las instituciones públicas de este país para que busquemos el encuentro a través del debate, a través del diálogo, para hacer posible el modelo de gobernanza que requiere la complejidad de los desafíos a los que tenemos que hacer frente el día a día. Miren, las palabras son las que dan sentido a lo que somos y a lo que hacemos quienes desempeñamos responsabilidades públicas. Por eso, debemos ser tremendamente cuidadosas en su uso y además debemos de hacer de ellas una herramienta para el entendimiento porque, como dice nuestra filósofa de la cortina, las palabras no solo dicen, porque las palabras también hacen. Voy concluyendo. Procedo de una tierra, Canarias, que ha sabido sobreponerse a las adversidades y lo ha hecho por el ansia y el esfuerzo y el enero de su gente en aspirar a una vida de mejor. Y además, representa a Canarias la singularidad de las singularidades. No en vano, somos la única región ultraperiférica de este país. Una singularidad que nos ha hecho entender que solo desde la suma se avanza y se progresa. Hoy, Presidente, somos, Canarias, un gobierno de coalición y de progreso. Somos en el espejo en el que muchos nos miran. Espero, humildemente, modestamente, aportar mi experiencia desde este y otros ámbitos al gobierno de España. Ojalá sea capaz de transmitirlo y de llevarlo a la práctica desde esta capital a todos y cada uno de los rincones de España. Porque la historia, como decía Sanbrano, María Sanbrano, la historia no es sino un diálogo. El diálogo para hacer posible día a día un mundo común. Muchas gracias. 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 Gracias.